Ahora, Rosana, ¿dónde estás? Te voy a llamar, oye, te va a llamar a aquel de Panamá, es... Fliximandia, difundiendo el movimiento sonidero. ¡Oye! ¡Los amos viñes y gritas por el cañado! ¿Cómo dices? ¡Ocho deo que pollo! ¡Mi flaco de oro! ¡Rota, mi niña! ¡Los vemos en una bocita! ¡Suscríbete al canal! nos está firmando el proyecto y antes los diablitos vuelve a mí, vuelve a mí, vuelve a mí 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 mi niño, el gemelo fantástico el hombre descarga a mi compadre hoy está, Israel Ana Adelianita Macarres Adelianita Macarres Vuelve a mí, vuelve a mí, vuelve a mí, vuelve a mí Vuelve a mí, vuelve a mí, vuelve a mí, vuelve a mí 벨ousing es aniversario Bueno, ya viene su aniversario Adelianita Macarres Vuelve a mí, vuelve a mí, vuelve a mí Bueno, bien, vamos a magnetic Oh my God, mi niño. Vuelve a mí. Compadre Charlie. Ándale. ¿Cómo dice? Venga, el árbol Chulo Bips. Adentido Samuel Izanala. Gustavito Junior. Sonido Biki Anji. Hasta la prensa nacional. Mi compadre, ya te atiendes, fotos. Sí, dándonos a usted, compadre. La buena, mi compadre. Y las que le haces, mi compadre, conoce, 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 mi compadre. A Pony Aquilos. ¿Cómo dice? El bandera. Una chuburita. Ahora, señores, el chabaloco, el chabaloco, el chabaloco y el chabaloco. ¿Cómo se llama? El perón y la chida, chis. Vamos a llevar. Hamburgerías. Sí, ya. Más de los ritmos. Y el chino. Y el chino. Hola, chino. Hola. Chibi. ¡Suscríbete al canal!